¡Hey! ¡Una barcaza! Se parece a la que derribamos antes. ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chompers. Esos malditos no pueden dejar nada en paz. Sí, imagínate buscar piezas por todas partes. ¡Hey! Yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos para poder quejarnos. ¡Vamos! Los Locus deben tener más de esas barcazas. Ese es nuestro vehículo. Localicémoslo. Cuando tomemos la barcaza, deja que yo conduzca. Creo que sé cómo dirigirla. Es toda tuya, Bert. ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¿Qué hay en esas cajas? Es una señal de advertencia. ¡Esa sí funciona! ¡Esa sí funciona! Y tendrá que aterrizar tarde o temprano. Vamos o los perderemos. Atentos. Creo que vi algo moverse por ahí. ¡Mierda! ¡Vienes de aquí! ¡Sepárense y sigan adelante! ¡Mierda! 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 ¡Acaben con él! Tiene protección en las patas. ¡Mierda! 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 ¡Atentos! ¡Tenemos larvas! ¡Cómame! ¡Se caer más! ¡Seguro que sus horribles amiguitos andan por aquí! Sí, seguramente hacia donde van las marcasas. ¡Lo sabía! ¡Tenemos más armas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Fuera! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marcus, blanquealos por la derecha! ¡Un médico! ¡Arriba y por ellos! ¡Qué detalle! ¡Cómeme! ¡En mí, no, no, no! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Miren cuántas municiones! ¡Se están estableciendo aquí! ¡Tomen lo que necesiten y muévanse! ¡Miren! ¿Lo ves? Eso es lo que pasa cuando inundas sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas. No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día. Parece que excavaron un nuevo hogar. Deben estar excavando toda la zona. ¡Ey! Parece que esa barcaza se está deteniendo. ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí. ¿En primera clase a Ambilgate? ¡Vamos! ¡Eliminen a los guardias o harán sonar la alarma! ¡Eliminen a los guardias o harán sonar la alarma! ¡Contacto! ¡No dejen que toque el cuerno! ¡No dejen que toque el cuerno! ¡No dejen! Intentemos por la puerta lateral. Yo me lo llevo. Cuarta lateral despejada. Ok, vamos. Hoffman lo llamaría una seria falta de vigilancia. Vamos a empezar a liberar suministros. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto debe conducir a la sala principal. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros no hemos entrado a la sala de muerte súbite. Si los destruimos, eso será lo máximo. Para al frente. ¡Cuidado, vengan! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Sí! Mucho mejor. ¡Fuera de fuera! ¡Suscríbete! ¡Refuerzos enemigos! ¡Excavador! ¡Suscríbete! Esto me servirá. ¡Venos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Rencemos! Bueno, eso ayuda a forjar la personalidad. Hay que reconocer que las larvas son resistentes. ¿Alguien sabe dónde estamos? En la mierda. Hasta acá. ¿Por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra maldita punta del mundo? Solo espero que el viejo siga vivo. ¿Cuánto hace que tuvimos contacto por radio con Ambilgate? Casi un año. Si estuviera muerto, Bernie guardaría el disco. ¡Atentos! Ahí va una barcaza. Veamos dónde aterriza. Parece que no va a aterrizar. ¡Y vienen! ¡Mierda! ¡Entren! ¡Cúbranse! Después de la siguiente salva, ¡a correr! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Aquí vienen! ¡Bien! ¡Muévanse! ¡Aquí vienen! ¡Por fin! ¡Parece que la barcaza se va! Con un poco de suerte creerán que estamos muertos. ¡A no! ¡Volverá a acabar! ¡Aquí vienen! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Subí de esa torre! Me leíste la mente. Bert, ¿seguro puedes controlar esa vejiga gigante cuando la tengamos? ¡Ja, ja! Sí, chisquetitos, porque controlar la vejiga no es precisamente tu fuerte. Una vez. Solo pasó una vez, ¿ok? Como sea, tengo el sistema de navegación de esa barcaza destrozada. Tengo una ruta directa hacia Anvil Gate programada y lista. Mmm. Buen trabajo. Bien, tenemos que llegar a esa torre. Y avisar a los refuerzos. ¡Lanzando granada! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Toma! ¡Tenemos que volver a las trincheras! A menos que a alguien se le antoje suicidarse en terreno abierto. Yo voto por ser sigilosos y evitar que nos disparen en el culo para variar. Bien, yo estoy de acuerdo. Efectuado anónimamente. ¡Ey, una pajarería! ¡Mira, Bird! Ese es muy lindo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Y puede hacer trucos y todo, como estallarte en la cara. ¡Muere, patasualos! ¡Mierda! ¡Tenemos a tomar las almas encima! ¡Hume! ¡No tengo nada! ¡Granada! Así es como lo hacen. ¡Es una línea de montaje de Ticker! Y ahora, un suministro de artillería cortesía de las almas. ¡Sírvanse a gusto! ¡Aprovechemos! ¡Tenemos más! ¿Qué sigue? ¡Ticker's! ¡Revíveme! ¡No me hagas! ¡Ayuda, por favor! ¡Éstame! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Qué detalle! ¡Toma! ¡Qué dueles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fúrica! ¡Tengo uno! ¡Lanzando granada! ¡Granada afuera! ¡Más granada! ¡Cuidado! ¡Vamos! Carga el arma. Vamos, idiota. Tengo uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando Mami Corser y Papi Corser se quieren mucho... Oye, quieto ahí, Bird. Pensará que lo primero que ve es su madre. ¿Por qué no cierran la puta boca antes de que despertemos a su padre? Pues al diablo con la idea. ¡Mierda! ¡Despertamos a Mami! ¡Y ella a toda la familia! ¡Los huevos se están eclosionando! ¡Vamos! ¡Mátenlos y salgamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Están más paradas, arañas! ¡Esos no son arañas! ¡Toma la suerte no matarlas! ¡Están eclosionando más huevos! ¡Están eclosionando ahí! ¡Están eclosionando más huevos! ¡Están eclosionando maldito! ¡E ¡Están eclosionando! ¡Están eclosionan! ¡Hora de comer! ¡Aquí viene Mami! ¡A los ojos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí viene! ¡Mamá! ¡Quítate! ¡No lo quieres decir ahora, puta! ¡Mierda! ¡Se están abriendo más huevos! ¡Mierda! 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 ¡Está destrozando todo! ¡Cuidado! ¡Echecas se derrumban! ¡No empujes a donde vayas! ¡Víjate afuera! Esperemos que la barcaza siga ahí ¡Mierda! Ahora tenemos un montón de barcazas ¡Elige tu modelo preferido! ¡Es él! ¡Alerta a la flota! Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta Ascura en alerta máxima ¡Y no lo pierdan otra vez! ¡Maldita sea! ¡Sigue viva! ¿Cómo sobrevivió a la inundación? Entonces, ella sigue dirigiendo al refugio ¡Oh, mierda! ¡Ese dicho es gigantesco! Tengo tu número, puta Solo diga Más que antes de que perdamos las barcazas ¡Para eso estamos aquí! ¡Eremigo! ¡Para mí! ¡Lanzando granada! ¡Detengo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Marcus! ¡Bajá guardias de la arena desde la barganza! ¡Marcus! ¡Dijiste recortar una de esas barganzas! ¡Están demasiado lejos! ¡Acabemos con ellas y vayamos a la torre! ¡Mamá! ¡Pédicos! ¡Revívenme! ¡Arriba! Oh, esto servirá. ¡Excavador! ¡Excavador! ¡Aquí vienen más! ¡Gantando de la lava! ¡El que sigue! ¡Gantando de la lava! 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 ¡Por favor! ¡Gantando de la lava! ¡Gantando de la lava! ¡Vamos, idiota! ¡Mierda es tu uso! ¡Muy bien! ¡Todo despejado! ¡Vamos a la torre! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Marcos, parece que la reina está detrás de todo esto. Sí, tendremos que ocuparnos de ella, sea como sea. ¡Ahí está la torre de aterrizaje! Bien, pues vamos a subir. Es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí. Tiene que acercarse. ¿Listos para abordarla? ¡Es hora de los piratas, pequeño! ¡No! 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 Oh, no! ¡Americo! ¡Arriba y por ellos! ¡Echo uno! ¡Mierda! ¡No podemos acercarnos para atraparla! ¡Recíbete! ¡Toma! ¡Aquí! 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 ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Necesito municiones! ¡No! 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 ¡Puta que tengo! ¡No tengo nada! ¡Revícate! ¡Suscríbete! 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 ¡Salgamos de aquí!